No creáis en los cuentos, el lobo no existe, el lobo no existe, el lobo no existe. ¡Que viene el lobo! Que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita, que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita. ¡Que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita, que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita! No creáis en los cuentos, el lobo no existe, el lobo no existe. ¡Que viene el lobo, caperucita! ¡Que viene el lobo, niña bonita, que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita! ¡Que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita! ¡Que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, niña bonita! ¡Que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, ¡Que viene el lobo, caperucita, que viene el lobo, noña bonita, que viene la loba, ¡Siña, caña bonita! Que viene el lobo, que viene el lobo, caperucita Que viene el lobo, que viene el lobo, niña bonita Que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo